Querer a hembra como tú Es cometer un gran error Dejar que a uno se le meta Esa pena inquieta que se llama amor Querer a hembra como tú Es cometer un gran error Dejar que a uno se le meta Esa pena inquieta que se llama amor Te quise hacer Con mis cantos un arrullo Mi orgullo y más Casi pongo a tus pies Eso sí es insensatez Amar a quien no sabe amar Por eso ahora aunque me muera Porque no me quieras No te vuelvo a ver Te quise hacer Con mis cantos Un arrullo Mi orgullo y más Casi pongo a tus pies Casi pongo a tus pies Casi pongo a tus pies Eso sí es insensatez Amar a quien no sabe amar Por eso ahora aunque me muera Porque no me quieras No te vuelvo a ver No te vuelvo a ver No te vuelvo a ver No te vuelvo a ver